¿Por qué yo puedo hacer una película dramática y hacer llorar y vos no? Claro. Bueno, porque vos sos actriz, yo no soy vedette, hay que ser vedette. ¿Cómo yo no soy vedette? Bueno, no hay que estudiar, hay que saber, hay que tener un físico. ¿Cuánto hiciste en la película que la gente lloró? La Mari. Ah, sí, sí, sí. La Mari, un dramón. La gente lloraba cuando yo me mataba. No, ya sé, no, no, sí, yo también lloro, la baby lloro. Esto es la venganza de que te reventé el truco todo el fin de semana. Pero no me importa, no me importa. Seguí porque igual que quiero, China, decime que yo soy buena actriz.